El sábado 13 de noviembre a las 5 de la mañana el Papa Francisco comunicó oficialmente el nombramiento al presbítero Juan Miguel Castro como el nuevo obispo de la diócesis de San Isidro del General. Sin embargo, la ordenación se llevará a cabo hasta el martes 25 de enero de 2022 a las 10 de la mañana en la Catedral de San Isidro del General. Y a su petición, Monseñor José Manuel Garita será quien presida este momento. Una fecha muy significativa, fiesta de la conversión de San Pablo. Y por supuesto que le he pedido a Monseñor José Manuel Garita que sea él quien me ordene. A él lo sabe muy bien y yo lo aprecio muchísimo. Fuimos compañeros en el seminario. He sido bendecido porque hemos tenido una cercanía, un vínculo de mucha bendición. De verdad, de mucha bendición. A él lo aprecio muchísimo y le he pedido que sea él quien me ordene. Nació en Concepción de Naranjo el 20 de agosto de 1966. Es hijo de Enrique Castro Rodríguez y Miriam Rojas Sancho, con raíces meramente campesinas. Y además viene de una familia religiosos. Actualmente es párroco de Aguasarcas de San Carlos. Estoy en lo que me necesite, donde me necesite y lo que le pueda servirse. Igual así he estado toda mi vida sacerdotal. Donde cada uno de ellos me han pedido el servicio. Y hoy que la iglesia me está pidiendo este nuevo servicio. Igual estoy en las manos de Dios. Yo lo veo como un servicio. Es un servicio que se presta y aquí estoy. Con alegría lo recibo y fortalecido y puesto en las manos de Dios. El próximo 1 de diciembre cumplirá 31 años de vida sacerdotal. Realmente que son momentos y acontecimientos que con fe, con obediencia. Y desde la presencia de Dios, abandonado totalmente en las manos de Él. Si Dios me ha llamado a ese servicio, lo acepto con mucha alegría, con mucha humildad. Y confiado absolutamente de que Dios siempre va a estar a mi lado para ayudarme en cada uno de los pasos y en cada uno de los momentos que en mi vida se me van a presentar. Aprovechó para hablar también de la diócesis que asumirá a partir del próximo año. Precisamente el miércoles 24 de noviembre se brindará una conferencia de prensa con su participación. La diócesis San Isidro General, empezando por su santo patrono, que lo quiero muchísimo, San Isidro. Como patrono de los campesinos y que tienen un legado admirable, pues iré allá. Iré allá a ponerme las manos de ellos, a aprender a seguir mi vida como cristiano. Ahora desde este nuevo servicio, como obispo, me pondré las manos de ellos y procuraré, me comprometeré ante Dios, ante ellos, de dar todo de mí, para poder seguir en la extensión del reino de Dios y continuar con la labor tan importante que tanto laicos, sacerdotes y obispos han realizado en esas tierras de la zona sur. Tras la creación de nuestra diócesis de San Isidro del General, 19 de agosto de 1954, se ha contado con los Episcopados de Monseñor Delfín Quesada Castro, 1955-1974, Monseñor Ignacio Trejos Picado, 1974-2003, Monseñor Guillermo Loría, 2003-2014, y Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero Maña, quien es el obispo desde el marzo del 2014 hasta este día. Gracias por ver el video.